Un reflector pequeñito, portátil, para los WhatsApp, digo, para el móvil. ¿Estás grabando? Sí. Ah, vale. ¿Y los groupers también tienen? ¿Los groupers? Que estoy muy motivada. Sí. ¿Y los groupers también tienen que ir a la gente? Vamos. Vamos. Para mí, experimentar con el video participativo es fundamental y me parece súper importante para la sociedad en general poder comunicar otros temas que a la final no son tan visibles. Y me parece que es una gran herramienta, ya que el mundo ahora es muy audiovisual. La verdad, cuando me lo plantearon dije, ¿y por qué no? Porque soy siempre de las personas que me gusta probar. Lo hago con miedo, pero lo hago. Es una buena manera también de ir un poco más allá de las bibliotecas humanas enfocadas. Sino llegar un poco más a más público. Y luego poder utilizarlo como herramienta para nosotras para ser activistas. Anteriormente, yo nunca había trabajado de esta manera con el video participativo. De hecho, siendo sincera, ni siquiera sabía exactamente qué era. Pues las herramientas son excelentes, son muy buenas porque me han formado, me han dado muchas ganas de seguir, de incursionar más, de hacer mucho más, de participar más en videos, esas cosas. Y me di cuenta que podría ser una herramienta muy, en este caso, poderosa en el sentido de, porque enfoca mucho en las ideas de cada persona. Es una forma de darle voz a todos esos pensamientos que a lo mejor en algún momento hemos tenido apartadas o aisladas por medio de atacarlas o no saber cómo. Poder compartir con otras mujeres a mí me parece súper vital. Y en un espacio como este que nos permite comunicar esas cosas que a veces ni siquiera comentamos a otros, se crea como un espacio seguro donde podemos hablar tranquilamente y explorar cosas que quizás otras no han vivido o quizás sí hemos pasado por el mismo tránsito. Me ha servido mucho para conocer realidades quizás similares a las mías, otras más distintas, para aprender de los demás. Ha sido un trabajo en equipo también que ha tenido dificultad especialmente por los horarios porque hemos tenido que coordinar mucho y muchas tenemos problemas por trabajo y diferentes cosas que tenemos que hacer. Pero bien, o sea, llegó a buen resultado. Tuve subidas y bajadas. Subidas por algo nuevo, emocionante, que vamos a hacer, vamos a participar. Y luego un bajón porque empecé a cuestionarme, ¿no? Es como que te refresca todo lo que has pasado. Pero luego resurgí. ¿Tú quieres que salga o no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú no quieres esto? El libro sí ya queda bien. Ok. Me quedo como en mi empanada. ¿Listo? Vámonos. ¡Achón! Ya. ¿Cómo hacer que se nos escuche? Sobre todo esta frustración que tenemos o estas ideas que criticamos porque yo creo que va muy ligado al enfado que sentimos o más bien a cómo nos sentimos oprimidas o criticadas, rechazadas sobre todo por la sociedad. Y la sociedad no se da cuenta de la importancia que tiene para nosotras el convivir día a día con estos sentimientos o con esta perspectiva, con esta forma de vivir. Es un poco la sensación de saber que estábamos todas por la misma labor, ¿no? Cada una teníamos una idea diferente, una perspectiva, una forma de ver las cosas, pero al fin y al cabo, en conclusión, siempre acabamos parando en el mismo punto. Y nuestra idea siempre era el darnos a... que la gente nos escuche. Llegó un punto en que todo esto que estábamos hablando, queriendo visibilizar, era como que se me estaba volviendo en mi contra, ¿no? Entonces dije, vamos a ver, cada persona tiene un proceso, una manera diferente de vivir la migración. Pues ahí es cuando dije, pues no. Es como que empecé a darle valor a lo que había hecho. Entonces usar esta herramienta para hacer valer mis derechos o alzar mi voz es muy importante. Y poder acompañarnos y poder juntar nuestras voces en una y seguir luchando por que llegue un día la equidad. Y tengo 22 años. Llevo aquí en Valencia desde los 3 años y estudio... no sé. ¿Qué tal os vengo? Las chicas. Seema, Javier, Melika... Y Yasmin. Yasmin, pues, ojalá una. Soy musulmana y soy una mujer. Perdón. Se puede conocer otras realidades que quizás aquí mucha gente no... porque no ha tenido contacto, entonces no las conoce. Yo creo que para mucha gente va a ser un aprendizaje muy significativo. Muy bueno porque, pues, sé que va a llegar muy lejos, que estas voces se van a oír en muchos lugares del mundo. Y que sé que vamos a lograr cambiar un poquito los pensamientos, bueno, no los pensamientos, sino vamos a cambiar un poquito, a poner un poquito de grano de arena para mejorar el mundo, mejorar las personas. ¿En qué momento piensas que una idea que tú puedes tener o una crítica que tú tienes hacia la sociedad pueda tomar forma, ¿no? Y que realmente sirva como una especie de cambio, una forma de que la gente se dé cuenta de los comentarios, incluso de las miradas, ya no solo de las palabras, sino de la forma en la que actúan, cómo eso puede perjudicar y cómo eso, de las consecuencias que puede tener en personas como vosotras, personas que vivimos igual que cualquier otra persona de aquí y cambiar las cosas, cambiar el rumbo de las cosas que creo que ya va siendo ahora. Como yo llegué hace 20 años aquí, más de 20 años, tengo que decir que antes es verdad que no se veía tanto. No sé si era por las circunstancias en las que estaba viviendo, pero a mí no se me presentaron estos espacios seguros para poder hablar. Con lo que tengo que decir que cuando escucho a muchas mujeres decir que llevan menos de un año y están ya en estos procesos, a mí la verdad eso me fortalece, me hace sentir como que como nosotros hacemos el camino luego para las que vienen detrás, que es muy importante, es un trabajo en equipo de mujeres. Me siento muy eufórica, muy liberada, sobre todo eso. Amarrao, tú me tuviste el cora, papi, encadenado. Asfixiao, mi cuello estaba estrangulao. Fuego. Que tu fuerza masculina no sea pa' matar la mina, a las niñas, las mujeres que son las que dan la vida. Dedícame un verso hermoso que me haga sentir viva. Ha sido un trabajo que me ha servido de mucho a mí, de crecimiento personal, para conocer otras personas. Todas estas cosas, esto y otras cosas más que he hecho, me ha servido también para ver que aquí la comunidad valenciana valora mucho a los que venimos de afuera. Pues estoy agradecida, muy agradecida con el trabajo que ustedes hacen, con la labor que se gesta para que esto sea posible. Con mis compañeras, que tengan la confianza de poder expresar sus miedos, sus momentos dolorosos que hacen parte como de la migración en este caso. Y poder juntar, pues esas experiencias en una sola me parece muy, muy enriquecedor. Muchas gracias. Voy a quedar con el trabajo en equipo, con las bonitas personas que nos han acompañado, con el estado ahí, han sabido estar. Y sobre todo, no me he sentido presionada. Me han dado mi espacio y cuando he querido hablar y decir, pues mira, me está pasando esto, me he sentido comprendida, no juzgada. Me la llevo conmigo así como un regalo, diría yo. Y muy recomendable. Para cualquier tipo de persona, cualquier crítica que se quiera hacer, es una forma muy oportuna de dar a conocer lo que uno siente. Más que darle las gracias, no puedo más. O sea, no tengo palabras en este momento para darle las gracias a cada uno de ustedes por habernos tenido en cuenta, por habernos invitado, por tenernos aquí, pues en este momento, en este aquí y ahora, presente en todo este proceso. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video